Ya estamos de vuelta. Este programa comienza orando y termina orando, pero también con la participación de cada uno de ustedes. Así que vamos a poner los teléfonos en pantalla para que hagan su llamadita a las personas que nos hacen petición de oración y para contarnos algún testimonio también del resultado de oración para dar gloria a nuestro Dios. Así que ahí están los teléfonos en pantalla y ya vayan tomando, haciendo su llamadita que vamos a escuchar su petición de oración. Señores, tomen nota en este momento de las actividades y eventos que tiene propiedad de Cristo en esta semana y en los siguientes días que vienen. Vamos a empezar primero con este sábado 9 de junio, ¿verdad que sí? Un gran concierto, verano 2018, profundo campamento de verano de 2018 de la hermana parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la parroquia de nuestro aprauntor Rafael Noesí y Alex Sosa, la gente dura, están por ahí. Bueno, y nos invitan a este gran concierto, alegrándonos en el corazón enamorado del Señor. El corazón amoroso del Señor, enamorado lo puse yo. Bueno, y este domingo vamos a estar con la gente de Bayona, también en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Sí, pero este aviso que está ahora puesto es el concierto artístico, prorrecadoación de fondo, parroquia Resurrección del Señor. Este es el 20 de junio, a partir de las 7.30 de la noche. Vayan tomando notas, señores, que no se les pasa. Usted en Bayona, parroquia Nuestra Resurrección del Señor. Seguimos con las actividades, esta sí es en Bayona, fiestas patronales María Madre de la Eucaristía. Desde el 1 al 10 de junio son las actividades de Bayona en la parroquia Inmaculado Corazón de María. Vamos a estar por allá, cantando y adorando a nuestro Señor este domingo. Vamos a estar en la parroquia de Bayona, si no, se lo pueden perder. Y las líneas telefónicas están abiertas en este momento. 685-4100, son los teléfonos de estudio aquí para ustedes ponerse en contacto y hacer su petición de oración. Señores, y en lo que... Ah, bueno, vamos a recibir esta llamadita entonces. Muy buenas noches. Señores, te están haciendo señas. Niki no quiere recibir la llamada, señores. Muy buenas noches. ¿Quién nos llama y desde dónde? Hola. Hola, buenas noches. Dios te bendiga. Hola. Hola. Baje un poquito su televisor y nos escucha por el teléfono. Sí, para poder escuchar mejor. Sí, llamo de aquí de los Alcarritos. Qué bueno. ¿Quién nos llama? Sí, estoy llamando para que me pongan en oración a familia, especialmente un hijo que tenga en la calle. Se llama Hilario Agustín. ¿En la calle? Aquí en los Alcarritos, en la Unión. Bendito sea Dios. Amén. Bueno, pues se lo presentamos al Señor desde este momento. Para que me ponga mi familia en oración, para que el Señor me la proteja y me la bendiga. Dios te bendiga, mi hijo. Amén. 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 Bueno, seguimos orando y confiando en que Dios tiene el control. Dios siempre está. Amén. Dios siempre está pendiente de ti. Si tú te abandonas a Él, si confías en Él y crees en Él, Él hará. Bendito sea Dios. Bueno, pues seguimos recibiendo llamadas. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. ¿Quién nos llama y desde dónde? Adelante. ¿Hola? 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 Baja un poquito el televisor para poder escucharte. Buenas. D.D. Pedernales. D.D. Pedernales. Un aplauso para la gente de Pedernales, señores. Estamos rompiendo los ratings en todas partes. ¿Cómo están la gente de Pedernales? Bien. Qué bueno. ¿Y quién nos llama? ¿Quién? ¿Quién nos habla con esa prestigiosa voz? Nena, nena, nena. Nena, cuéntame, nena. Ay, yo siempre miro el programa, entonces digo, déjame llamar. Claro que sí. Sí. Y nosotros contentos de escuchar tu llamada. Sí. Se siente que estás llena del Espíritu Santo. Oh, sí. Qué bueno. Ay, amén. Qué bueno escucharte. ¿Y por quién quieres que oremos en este día de hoy? Por mi salud, por mí misma. Por ti misma, sobre todo. Amén. Pero hay que orar por los demás también, nena. Sí, sí. Por todo el mundo. Amén. Para mí. Amén. Bueno, que Dios te bendiga mucho y que siga transmitiendo ese gozo, esa alegría. Igual, igual. Bye, bye. Cuídense. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por llamar. Bueno, saludos a toda la gente de Pedernales. Queremos aprovechar el momento también para poner en oración todo el pueblo de Guatemala. Queremos solidarizarnos con nuestra hermana Katy del Grupo Alfarero. Y todo su pueblo, todo el pueblo de Guatemala, mi cuñado también está por allá trabajando en un canal de televisión. Queremos poner en oración todas esas personas que han perdido sus familiares, que están en situaciones difíciles, que han perdido sus cosas materiales, sus propiedades. Pues desde aquí estamos orando, ustedes no están solos. El Señor ha movido todo un pueblo a orar por ustedes. Amén, señores. Y en este momento vamos a recibir nuestra próxima llamadita. Buenas noches. ¿Quién nos llama y desde dónde? Buenas noches. Hola. Aló. Dios te bendiga. Adelante con tu llamadita. ¿Desde dónde nos llamas? Aló. Yo como que conozco esa voz. Pido, pido oración por irse más arriba. Y se más arriba. Amén. Amén. ¿Cómo ha seguido la niña? Aló. Sí, ¿cómo sigue la niña? Hola. Aló. Si pido oración por irse más arriba, que tiene problemas para evacuar. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Vamos a ponerle en oración para que el Señor acoja esta necesidad. Dios lo sabe que es lo más importante. Dios no se queda con la sanación de nadie. Lo de Dios es sanar y obrar. Así que gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bueno, gracias a todos ustedes. Estamos ya llegando a la parte final. Vamos a pedir al Señor que bendiga a cada una de estas personas. Que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos. Dios que extienda su mano sanadora, su mano de poder y lo sane en el nombre de Jesús. Amén. Señores, antes de irme, quiero que se lleven esta recomendación que cada jueves, pues, yo les traigo con mucho cariño. Y es que visiten el Salón Mercedes, que está ubicado en la calle Guayubín Olivo, número 10. O sea, Mercedes es la que me pone bella y hermosa. Y quiero enviarles desde aquí todas las bendiciones de que estén en sintonía, aparte de que está recién operada. Que el Señor derrame sobre ti todas sus bendiciones y te sane con poder en el nombre de Jesús. Señores, la gente que nos ha preguntado por las redes sociales, por todo nuestro t-shirt, bueno. Nos escriben por las redes sociales, van a estar a la venta, y con un detrás, Niki, enséñales detrás. Me voy a parar, chicos. Le voy a parar. Le voy a dar un closo a Niki. Soy su mejor canción, con esta frase. Y hay otras variedades también que a través de nuestras redes sociales la pueden encontrar. Señores, este fin de semana, la gente Sagrado Corazón de Jesús. Allí estarán Noesí, Rafael Sosa, toda esa gente. Alex Sosa, estarán por allá. Y bueno, con gusto, propiedad de Cristo, gozarnos en la presencia del Señor. Y el domingo nos vemos la gente de Bayona. Bendiciones para todos. Un saludito a la gente de Peralvillo, que estuvimos por allá el fin de semana pasado. Gracias por la sintonía. Que el Señor les bendiga. Bye, bye. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros hoy en su programa Propiedad de Cristo. Bendiciones para todos y hasta el próximo jueves. Soy propiedad de Cristo, Él me liberó, a presión de sangre, fui comprado yo. Soy propiedad de Cristo, Él me liberó.